Ya sea por mala intención o simple descuido, lo cierto es que hay un castigo para cada caso. Según el artículo 396 del nuevo Código Penal, será sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días, quien de manera indebida usa el número único de atención de emergencias para dar un aviso falso que implique la movilización de recursos. Inclusive ha estado en peligro la vida de los miembros de las instituciones. Pero la cárcel no será lo único. A esto se añade el castigo que ya se aplicaba antes de la vigencia de este Código Penal. Hablamos de la suspensión de la línea telefónica por 180 días y si es reincidente, la cancelación definitiva. El subdirector del EQ911 advierte también la sanción por el mal uso del teléfono. Lo ponemos en el bolsillo, le damos al niño que juegue, lo ponemos en la cartera y está aplastándose inconscientemente, sí. Hubo el caso de una persona que hizo 256 llamadas. Logramos contactarnos con el padre y nos dijo que sí, que lamentablemente el teléfono quedó en la casa, cogió el hijo. Por lo que recomienda tener mucho cuidado porque si haya marcado accidentalmente, se le suspenderá la línea por 30 días, tal como se hará en este caso. A propósito, personal del EQ911 ya trabaja en conjunto con la Fiscalía por medio de una plataforma automática. En el caso de que nosotros registremos un delito directamente con nuestras cámaras, ese video se sube inmediatamente a la plataforma del fiscal, de manera que él inmediatamente dispone de esa prueba para acusar. El sistema funciona hace un mes con la finalidad de acortar tiempos y facilitar el trabajo de la función judicial. María José Jaramillo, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.